Este 5 y 6 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones de nuestra ciudad se desarrollará el séptimo coloquio internacional de administración o finanzas, mercadotecnia y gestión empresarial, evento que consitará la presencia de actores internacionales quienes expondrán sus artículos científicos que fueron previamente presentados a la empresa Ecorfan de México. Estamos muy contentos, estamos en preparativos de todas las publicaciones científicas y tecnológicas que van a emanar de esta celebración ya del séptimo coloquio internacional y esto cabe hacer mención que todo lo que se realice en Sucre va a ser llevado a una revista JCR de Thomson Reuters. Los ponentes realizarán sesiones de workshop para la divulgación de los trabajos de investigación que realizaron y tendrán varios elementos internacionales que permitirán a los participantes conocer más sobre los trabajos desarrollados que son en un número aproximado de 180. De los cuales la presentación está sobre 20 aproximadamente, el sesgo de recepción, como saben en el Ecorfan de cada 100% de investigaciones que nos llegan, el porcentaje de aceptación es muy bajo, entre el 30 y el 40%. Por su parte el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que fue la impulsadora para que Sucre sea sede de este evento, resaltó que se están ultimando los detalles para la actividad. Todas las comisiones están ya ultimando todos los detalles, ya tenemos la visita de la directora de Ecorfan, la doctora María Ramos Escamilla y su equipo con quienes estamos elaborando el programa. Asimismo destacó que varios docentes de nuestra universidad presentaron sus artículos científicos que fueron sometidos a una evaluación y fueron seis los aceptados y que ahora se presentarán en este evento internacional. No solo de la facultad sino también de la universidad como tenemos un colega por ejemplo de tecnología que está justamente haciendo el doctorado en gestión y gerencia empresarial en nuestra universidad y se ve como realmente esto está dando resultados porque él también está recibido su, ha sido aceptado su artículo y a elevar el puntaje a nivel en el ranking mundial de nuestra universidad. Gracias. Gracias. Gracias.